Voy a iniciar entonces grabando, como les decía, bueno, mi nombre es Fanny Chinchilla Ramírez, esta sesión se está grabando, yo se las voy a hacer llegar al correo electrónico que ustedes coloquen en la lista de, ahí está nuevamente la lista que les estoy colocando en el chat, ahí les va a quedar entonces para que ustedes la puedan descargar y la puedan utilizar, la pueden compartir con otros compañeros, en fin, por eso no hay problema y también me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran al finalizar para no interrumpir la explicación. Voy a iniciar entonces compartiendo la pantalla, contándoles desde dónde ustedes pueden utilizar o dónde pueden encontrar todos estos recursos. Los gestores bibliográficos son una especie de biblioteca, una especie de buzón que nosotros vamos a encontrar y que vamos a poder loguearnos y vamos a tener en la nube. Por ejemplo, esta computadora que yo estoy utilizando en este momento no es mía, no es personal, pero como yo tengo cuenta en los gestores bibliográficos, yo los puedo utilizar y puedo ir encontrando material en las bases de datos, en Google, en muchas bases que encontramos de universidades y demás, y las puedo ir agregando a esa gran biblioteca que se llama gestor bibliográfico. Ustedes lo van a encontrar en, repito, en el área de estudiantes, al final, donde dice servicios de, servicios, ¿verdad?, biblioteca recursos digitales. También lo van a encontrar en recursos digitales en el menú en la parte superior, luego se van al lado izquierdo de la pantalla en recursos digitales de la biblioteca. Yo lo voy a acceder desde la parte inferior totalmente al lado derecho de ese sitio electrónico, al lado derecho aparece un colibrí que se llama CIDRED, ahí es donde yo voy a ingresar. Entonces, en recursos digitales donde está la nubecita con una flecha como si estuviera bajando, ustedes van a entrar, el usuario y contraseña que corresponde a ustedes va a ser el usuario y contraseña de la red institucional, ¿cuál es ese? Cuando ustedes entran al entorno estudiante, ustedes van al lado izquierdo de esa pantalla y va a aparecer una opción que dice correo electrónico UNED. En el centro de la pantalla aparece ese usuario y contraseña para llegar a los recursos digitales de la biblioteca o de lo que les ofrece la universidad. Están ordenados según la escuela a la que ustedes pertenezcan, según la carrera, pero recordemos que ustedes pueden entrar a cualquiera de ellas. En la tercera línea vamos a tener al lado izquierdo gestores bibliográficos. Voy a ir a donde están ubicados los gestores. Bueno, el primer ícono que tenemos acá en tres gestores bibliográficos es APA. Recordemos que este enlace que tenemos de APA, voy a ir para que lo vean, es el sitio oficial del American Psychological Association. Es aquí desde donde vamos a poder encontrar ejemplos, donde vamos a encontrar lo último que saque APA con respecto a estas, a lo que es este, este, que este formato de citación. Ok, eso es lo que vamos a encontrar acá. Está en inglés, sí, pero nosotros con solo que demos un clic derecho lo vamos a poder traducir al español. Vean que está lleno de ejemplos, tanto en las citas como en los ejemplos de las referencias. Ok, eso es nada más así como un anuncio para que recuerden que lo tienen ahí. Luego tenemos los gestores. Vamos a tener cuatro. EndNote, Mendeley, Redworks y Sotero. EndNote, Redworks y Sotero se van a instalar o tienen una aplicación para que ustedes lo puedan instalar en el Word y ya vamos a ver de qué me refiero. Es una aplicación, ellos le llaman plugin y se puede instalar de tal forma como utilizamos APA. ¿Cuál es la ventaja? Que ya con este gestor bibliográfico ya nosotros vamos directo a la cita, ¿verdad? Vamos a ir directamente a esa referencia. Ya nos va a ir armando de una sola vez la lista de referencias. Y también nos vamos a tener la capacidad de citar ya sea en APA 7, en Chicago, en Harvard, en IICA, en cualquiera que nos estén solicitando en la universidad. Esa es la gran ventaja que vamos a tener con los gestores. Mendeley todavía no se puede instalar dentro del Word, pero tiene una aplicación para Office. Y también ustedes lo van a ver cuando estén haciendo búsqueda. Si ustedes tienen Mendeley, les va a aparecer. Así aparece de repente y les va a decir que si quieren cargar ese artículo o esa referencia a su gran biblioteca. Como les decía, ustedes van guardando en estas bibliotecas toda esa cantidad de información que luego podemos ingresar desde cualquier parte. Entonces, yo voy a entrar a EndNote porque ahorita estaba tratando de entrar al Sotero, pero ya me dice que recupere la cuenta y demás porque casi no lo utilizo. Pero, como les decía, entre ellos se entienden. Entonces, yo puedo exportar, ya sea si yo tengo EndNote, ya luego entro a Sotero y yo puedo exportar, importar, perdón, todo lo que tenía en Sotero y así sucesivamente. Voy a entrar al EndNote. Ustedes van a encontrar una pantallita igual a esta. Vean, tienen que hacer esto directamente desde dentro de la plataforma de la UNED, así como ingresamos a los recursos digitales. Hace una semana estaba con los investigadores y algunos de ellos se fueron afuera, por así decirlo. Se fueron a la página de EndNote y trataron de hacer un usuario gratuito. Cuando quisieron ingresar por este medio, no se los permitió, no les permite unas ventajas u otras ventajas que tiene la comunidad universitaria de la UNED. Entonces, sí, entren aquí donde dice registrar. No vayan a la parte inferior, no quédense aquí donde dice registrar. Recomendación, coloquen el usuario de la UNED, ojalá para que los coloque, o sea, para que pueda, no los, como les digo, para que se sepa que son estudiantes de la universidad, docentes de la universidad y que puedan ingresar a todas esas ventajas. Entonces, yo voy a ingresar a mi cuenta, porque ya la tengo. Entonces, sí, ojalá que lo puedan hacer por medio de la UNED. Ahora. Van a encontrar esta interfaz o esta página o como le quieran llamar. Dentro de este espacio, ustedes van a tener las siguientes opciones. Siempre va a aparecer en inglés, pero al lado derecho, ustedes van a ir a marcar que ustedes solo lo quieren en español. ¿Para qué les sirven todas estas opciones? Voy a empezar de atrás para adelante, porque aquí se va a concentrar la mayoría de ya lo último que ustedes van a realizar. Lo primero, si ustedes tienen una computadora personal, lo primero que tienen que hacer es venir a descargas. Entonces, en descargas van a encontrar, en citar mientras escribes, van a encontrar aquí donde estoy señalando para descargar a Windows. Entonces, ustedes descargan. Esa es como una aplicación. Se le llama plugin. Eso se va a instalar en el Word. Ya les voy a decir cómo. En las otras opciones, ustedes van a tener, por ejemplo, para cambiar la contraseña, para la dirección de correo electrónico, información de ustedes, que es bueno que la completen, el idioma y el tipo de suscripción que nosotros tenemos. En coincidencia, lo que ustedes van a encontrar es directamente el sitio de Weapon Science. Este sistema les va a permitir que ustedes busquen directamente en las bases de datos que se encuentran con esta, vamos a ver, con este proveedor. Nosotros le llamamos así. Weapon Science se llama. Pero ellos pertenecen a otra empresa que se llama Clarivate. Entonces, con solo que yo busque en esta área, yo voy a poder empezar a recuperar documentos. Casi todos van a ser en inglés, pero ya sabemos, ¿verdad? Clic derecho y entonces recuperamos. Acá en Match Manuscript, ustedes pueden buscar, por ejemplo, voy a buscar educación a distancia. Vean que estoy buscando en español, pero igual me está recuperando. Entonces, vean qué fácil. Ya yo puedo empezar a cargar todo lo que yo esté recuperando que me vaya a interesar. Y lo voy a cargar directamente a mi base de datos. Para eso es que les va a servir esta parte. Aplicar formato. En esta parte es muy importante que ustedes la conozcan. Por ejemplo, aquí en bibliografía, yo voy a tener todos los estilos de referencia y de cita que existen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a, ah, bueno, perdón. Descargo acá donde dice referencias y le voy a decir que me lo cargue, por ejemplo, a cualquiera de estas bibliotecas que ya yo tengo por acá. En estilos bibliográficos, yo voy a seleccionar todos los estilos que existan. ¿Dónde lo voy a hacer? Por ejemplo, aquí donde dice seleccionar favoritos, se va a desplegar una pantalla donde yo puedo ir jalando, por así decirlo, al, a mi, a qué, a mi perfil. Voy a hacer una, simplemente una prueba para que ustedes vean. No conozco ese formato. Demography. Pero es nada más para hacerles saber a ustedes de qué se trata. Dan clic. O lo copiamos a favoritos. Y ahora lo van a ver que ya yo lo voy a tener en favoritos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si ustedes trabajan con APACIETE, van a empezar a jalar APACIETE. Si trabajan con Chicago, pues entonces trabajan, buscan Chicago y lo colocan acá. Si son de la parte de agronomía, buscan el ICACATIE y lo colocan en esta parte. De eso se trata. Luego, en el plugin de CITAR, mientras nosotros escribimos, también está el área para que nosotros descarguemos ese plugin. Entonces, aplicar formato al artículo. De repente hicimos un trabajo, ¿verdad? Necesitamos que se revise, ¿verdad? En qué formato lo quiero transferir. Digamos que yo lo hice en APACIETE y el profe me dijo que era Chicago. Entonces, yo puedo subir ese documento acá y él me va a seleccionar esas coincidencias. Digamos que yo lo hice en APACIETE y era en Chicago. Entonces, selecciono acá que es en Chicago y el sistema me va a decir que no tengo coincidencias. Y ahí me voy a dar cuenta que tengo todo malo, ¿verdad? Exportar referencias. ¿Se acuerdan que hace un ratito les decía que uno puede exportarlas a otros lenguajes, ¿verdad? Entonces, puedo de main delay traerme todo lo que tengo. Lo puedo mandar a main delay, lo puedo enviar a Sotero. En fin, aquí tengo mis carpetas. ¿Ok? Recuerden que voy de atrás para adelante. En organizar, yo puedo acá administrar mis grupos. ¿A qué se refiere? Yo tengo tres carpetas. Si ven, yo tengo la de main delay, tengo un nuevo grupo ahí de 56 referencias y tengo otro de 209. Entonces, yo lo puedo eliminar, le puedo cambiar nombre. Esas ya son cuestiones personales, ¿verdad? O sea, grupos de otros usuarios. Yo no tengo nada compartido con nadie ni nadie conmigo. Entonces, por eso no me aparece absolutamente nada acá. Ustedes podría, yo podría compartirlo, digamos, con Yulisa o lo podría compartir con Ricardo o con Dani. Y entonces, me aparecería aquí lo que yo tengo compartido. En buscar duplicados. Esto es buenísimo porque a veces cuando estamos importando, exportando, ¿verdad? Estamos trayendo información. De repente que nos aparecen un montón de duplicados que sin querer los subimos. Entonces, vean dónde el sistema me está diciendo todo lo que yo tengo duplicado. Entonces, es más fácil decirle que me los borra. Administrar archivos adjuntos. Aquí nos van a aparecer todos los archivos que nosotros hemos ido subiendo con esas citas. Entonces, también nos permite, digo, con esas referencias, nos permite, vamos a ver, saber cuánto tengo de espacio para cargar. Es enorme, ¿verdad? Son dos gigas. Y también nos permite, ya sea, eliminar lo que tengamos ahí o qué. ¿Ok? Recopilar. Búsqueda en línea. Este sistema nos va a permitir ir a otras bases de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo sé que por aquí debe estar, no sé, alguna universidad. Yo estoy haciendo un trabajo que tenga que ver con algo ecuménico. Veren, aquí está la Biblioteca Apostólica Vaticana. Entonces, yo puedo ir y buscar en esas bibliotecas, ¿verdad? Ven aquí donde les va a aparecer que somos, yo soy miembro de Conaria, ¿verdad? La UNED es miembro de esta gran base de datos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que me busque también en esas bibliotecas, lo marco y me lo va a colocar acá. Eso me puede ayudar a recuperar referencias que tengan esas instituciones y organizaciones en nueva referencia. Aquí nos va a permitir ir cargando todo lo que nosotros tengamos y que no lo tenemos de forma automática. Ya les voy a mostrar a qué me refiero de forma automática. Digamos que ustedes tienen ahí una cantidad ya ahora de documentos que han hecho, ¿verdad? En Word y que ustedes dicen, qué ganas de colgarlo, ¿verdad? De agruparlo en esta gran biblioteca. Y así se evitan tener un trabajo por aquí, unas citas por allá y unas referencias en el correo, ¿verdad? Y todo lo tenemos distribuido. Entonces, ustedes vienen al menú, señalan, por ejemplo, y van a decir, quiero cargar todo lo que tenga que ver con un blog. Vean dónde se habilitan los espacios para empezar a cargar un blog. Los espacios me refiero a lo que se va a necesitar. Un libro. Si me posiciono en autor, vean dónde tengo el espacio para empezar a cargar esa información. Esa información va a ser muy válida porque luego yo voy a empezar nada más a citar mientras estoy escribiendo. Hay una manera más fácil de nutrir o de surtir esta gran base de datos o buzón. ¿A qué me refiero? Nos va a permitir a lo siguiente. Ven acá donde dice seleccionar archivo, opciones de la importación y seleccionar. Cuando nosotros estamos en las bases de datos, cuando estemos en Google Académico, ya vamos a hacer dos ejemplos, nos va a permitir hacer lo siguiente. Me voy a mover en la parte superior a una de las bases de datos que tenemos en la universidad. Por ejemplo, voy a ir a el libro. Voy a buscar acá un libro. Voy a decirle Excel. Le voy a decir que me busque libros de Excel. Le voy a decir que quiero este curso de Excel 2013 del 2015. Ahí está toda la ficha bibliográfica del libro. Y aquí donde dice obtener cita, puedo hacerlo también dentro del libro. Voy a ir a la parte inferior. Voy a subirlo un poquitito. Aquí donde dice descargar archivo RIS y vean lo que va a pasar. Ven aquí donde se descargó el libro o la referencia. ¿Ok? Voy a ir a otra base de datos. Es simplemente para que ustedes vean el ejemplo. Voy a ir a... Vamos a ProQuest One Academy. Aquí voy a buscar... Excel también. Busquemos. Y vamos a obtener otros autores, no necesariamente al que acabamos de descargar. ¿Por qué? Porque estas bases de datos son de proveedores diferentes. Entonces, va a recuperar de otras fuentes. Entonces, digamos que acá yo me encontré. Vean donde dice libros. Entonces, voy a ir a los libros que tiene esta base de datos. Y veo que por acá tiene... No sé, este. Aprendiendo Excel 277. Voy a entrar a ese libro. Y le voy a decir que... Bueno, ahí puedo descargarlo. Ven aquí al lado izquierdo donde dice citar libro. Prácticamente siempre está en esas opciones. Aquí me da la opción. Vamos a buscar APA. Donde me dice EndNote. Y ya se me descargó. Aquí lo ven ustedes a mano derecha. Voy a mi EndNote. Me muevo. ¿Se acuerdan dónde estábamos en importar? Entonces, vean qué fácil. Le voy a decir Seleccionar. Y ya la pantalla me lleva directamente donde están mis descargas. Yo marco. Le digo que lo abra. Le digo que siempre va a ser el formato RIS. RIS. Y que vaya a mi carpeta de pruebas. Y le digo Importar. Ahora le voy a decir nuevamente Importar. El otro que sacamos de otro lugar ahí, ¿verdad? RIS. Y seleccionar. Importar. Y ya se me acercó. No, 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 Derek. No se equivoque. Vamos. Hay un micrófono abierto ahí. Ya. Ok. Voy a ir ahora a un sitio que yo sé que ustedes utilizan constantemente. que es el Google Académico, ¿verdad? Para que ustedes vean, no deberían de estar buscando en Google Académico si tienen las bases de datos bibliográficas. Pero ese no es el tema aquí. Es simplemente hacer el ejemplo. Voy a buscar lo mismo. Voy a colocar aquí Excel nada más de Microsoft, ¿verdad? Para que se sepa un poquitito de qué es lo que estoy hablando. Voy a decirle que solo quiero documentos del 2024. Y vean acá donde termina la primera referencia donde me dice citar. Estoy justo acá de segundo donde aparecen las comillas. Al final dice Redman. ¿Se acuerdan que era el que estábamos utilizando? Entonces, vamos a dar clic en Redman y vean donde se me descargó nuevamente, ¿verdad? Ok. Vamos a mi EndNote a cargarlo. Seleccione el archivo. Scholar. A mí no me interesa ni quién es el autor, ni si es un libro, ni si es un artículo, nada. Yo simplemente ya lo cargué. Me falta la primera carpeta, que son mis referencias, antes de ir a que ustedes le vean sentido a esto. Ok. Ahí están todas las referencias que yo tengo. Los tengo clasificados en tres. Uno que se llama sin archivar. Otro que se llama todas las referencias. En Mendeley y en el nuevo grupo. En pruebas tengo doscientos dos elementos. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Una vez que nosotros ya hayamos colocado todas las, este, estemos, ¿verdad? Que ya hayamos descargado la aplicación en nuestro Word. Voy a trasladarme al Word para que ustedes lo vean y le vean sentido a esta. Lo voy a hacer primero en un Word que tengo totalmente vacío. Le vamos a decir nuevo. Para que ustedes vean a qué nos referimos cuando les explicamos que esto es una gran herramienta. Ya yo lo instalé. Veanlo en la parte superior, casi de último, entre Ayuda y Acrobat. Normalmente se instala. Ok. Voy a empezar a escribir. Digamos que ya yo estoy haciendo ahí mi trabajo, ¿verdad? Yo estoy escribiendo. Y aquí me toca hacer una cita. Entonces, yo digo, ok, voy a ir a EndNote. Ahí se me va a desplegar otro, este, otro menú. La primerita. Voy a empezar con la que más vamos a utilizar. Insertar cita. La marco. Y entonces, voy a buscar Excel, que fue lo que acabamos de descargar. Entonces, digamos que era algo de Excel que yo iba a citar. ¿Se acuerdan que yo bajé tres? Bueno, aquí tengo uno repetido, pero no importa. Vamos a empezar con este del 2024. Y le digo, inserte. Vean donde se me inserta la cita y automáticamente la referencia. ¿Por qué se me inserta acá? Porque este documento no está configurado. Si yo aquí tuviera un, este, digamos, todo el documento, esto se va corriendo hasta quedar en la última página. Vamos a seguir escribiendo. Y digamos que acá yo voy a citar sobre, vamos a ver si tengo algo de Word. Word. Entonces, resulta que, bueno, es Word como para, aquí está. Word, digamos que yo voy a utilizar este. La segunda edición de Pérez Rodríguez. Le digo insertar y ahí se me inserta la cita. Pero estaba haciendo este trabajo y no me percaté que este profesor me dice que tiene que ser en Chicago. Voy a la parte superior, justo debajo de diseño o de disposición en Word. Marco el menú y entonces señalo Chicago. Se acuerdan que hace un rato yo descargué un formato para que ustedes nada más lo vieran. Se llamaba Demography. Véanlo aquí. Yo ese formato no lo utilizo. Después ya voy y lo borro. Pero es para que ustedes vean el ejemplo. Le voy a decir Chicago Autor Fecha. Y vean cómo se me transforma toda la bibliografía y las citas en el formato que yo le diga. Ahora le voy a decir que sea, digamos, en el ICA, que tal vez muchos de nosotros no utilizamos. Pero ahí están. Todos los que yo tenga en favoritos se me van a ir transformando en las citas. Ahora, me doy cuenta que Pérez no está tildado. Ven, lo ven en esta parte. ¿Por qué? Porque seguramente yo lo descargué de algún lugar ahí que no tilda. O como está en inglés, tal vez. No sé. Pero no está tildado ninguno de los dos apellidos. Esto yo no lo puedo colocar así porque va a significar un error ortográfico en mi trabajo. Entonces, voy a la parte superior y en Editar Cita me va a permitir ir y corregirlo. Lo ven acá donde está. Le voy a decir Edite Referencia. Entonces, me va a llevar a mi biblioteca desde donde yo voy a poder corregir. Me sacó. Desde donde yo voy a poder corregir ese error ortográfico que no puede estar ahí, ¿verdad? Entonces, lo corrijo Pérez. Ahí. Pérez Rodríguez. ¿Ok? No le voy a dar salvar porque María también se tilda. No va a ir, ¿verdad? Pero lo necesito para el ejemplo. Bueno, salvémoslo. Ok. Es que lo necesito para seguir haciendo los ejemplos. Pero ya ustedes saben que pueden regresar a la cita, ¿verdad? Ahí lo pueden editar y podemos corregir. Ok. Otro para que les va a servir es que acá en la parte inferior donde yo le di Editar, me va a aparecer toda la ficha de esta referencia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo voy a poder ver. Por ejemplo, si yo aquí había anotado. Vamos otra vez para que lo vean mejor así. Si yo aquí anoto una, aquí yo puedo anotar la cita. Entonces, voy a poner página 18, digamos. Entonces, esto va a ir en la página 18. Entonces, aquí decía la instalación de EndNote requiere, no sé, ¿verdad? Ahí, varias cosas. ¿Qué va a permitir eso? Que yo copie la cita directamente desde el Word y así ya yo no voy a tener que otra vez ir y buscar la cita donde yo la tenía. Por ejemplo, en el cuaderno apuntada y que luego se me iba a olvidar y demás, ¿verdad? Entonces, todo eso, ahí ya lo actualicé. Entonces, vean dónde me aparecen las tildes y vean dónde me aparece la nota. Yo perfectamente puedo copiar y de una vez me lo puedo llevar a mi trabajo. Esa es la ventaja que podemos tener. Vean dónde se me corrigió ya la cita. Y entonces, yo podría, entonces, simplemente ahí copiar. Ven qué sencillo es, ¿verdad? Ahora, de los trabajos que ya ustedes tienen ahí, voy a ir a uno que tengo aquí abierto. Resulta que ahí está todo el trabajo, ¿verdad? Entonces, yo voy a trabajar sobre este porque no quiero evitar tiempo y es lo mismo, ¿verdad? Que ya yo he venido incluyendo. Entonces, yo puedo trabajar sobre este trabajo en el entendido que voy a tener que colocar las referencias. Vamos a ir otra vez. Vamos a colocar ahora otras. Vamos a decirle algo del COVID, por ejemplo. Entonces, digamos que es esta la primera. Es que lo que necesito es para que ustedes vean el ejemplo, ¿verdad? Ahí ya se me insertó la cita. Y ahora le voy a decir, por ejemplo, que sea aquí otra, ¿verdad? Acá le voy a decir recursos humanos. Y entonces, aquí le voy a decir inserte mesa de Rodríguez, ¿ok? Vean lo que va a pasar. El sistema me va a mantener las citas que ya yo tenía. Disculpen que los maree. Ahí están todas las referencias que ya tenía mi trabajo. Pero vamos a ir a la última página. Y vean dónde están las referencias que yo acabo de ingresar, ¿se acuerdan? Entonces, aquí. Aquí está search, este nombre raro y demás. ¿Por qué me aparecen así como con otra letra? Porque este documento, como les digo, es un borrador. Yo no lo tengo configurado. Pero ustedes simplemente vienen, lo configuran, ¿verdad? Tal y como debe de ir. Este, con el espaciado y demás que corresponde. Voy a hacerlo rápidamente para que lo podamos ver. Ay, no, otra vez está. Ay, qué pena con ustedes. Pero ya casi estamos terminando. Por si nos sacan 10 minutos, nos volvemos a conectar. Déjenme un segundo. Sí, dice que en 10 minutos nos va a sacar. Ok. Pero para que ustedes vean qué sencillo que es utilizar estos gestores bibliográficos. En este momentito, para no que quede ahí cortado, voy de nuevo. ¿Dónde encontramos estos gestores bibliográficos? Los vamos a encontrar dentro del sitio electrónico de la universidad. Voy a ir a EndNote. Dentro de los enlaces que ya nos da la universidad. Desde estudiantes, en la sexta columna, desde recursos digitales, al lado izquierdo, en recursos digitales de la biblioteca. Y al final, desde donde aparece el colibri, dentro del CIDRED, en recursos digitales. Dentro de recursos digitales, que ustedes van a colocar su usuario y contraseña institucional, que aparece dentro del entorno estudiante, al lado izquierdo, de primera opción, donde dice Correo Electrónico UNED, van a encontrar todos estos bases de datos bibliográficas, que son fuentes de confianza. Van a gestores bibliográficos y ahí pueden descargar el que sea de su interés. Si dentro de su carrera está agronomía o ustedes pertenecen a agronomía, los únicos que tienen el gestor bibliográfico IICA va a ser EndNote y RedWords. Son los dos únicos que tienen el formato IICA. Por eso es que nosotros lo utilizamos. Eso es lo que les quería decir sobre los gestores bibliográficos. Les voy a volver a colocar en el chat antes de que nos saque. Dice que me va a sacar en como en cinco minutos otra vez. Quedo ya abierta, única y exclusivamente a preguntas que ustedes me quieran hacer. Vamos a ver. Dice que en siete minutos con treinta y dos nos va a sacar. De verdad les ruego disculpas por este inconveniente. No sé qué fue lo que pasó hoy. Debe ser y les voy a contar porque a mí me gusta que sepan la verdad. Esta alfabetización se había agendado para el 11 de abril. Según me dicen los compañeros, porque mientras estaba explicando, les estaba viendo en el. Les estaba consultando a los compañeros de la DTI. Seguramente por haberla agendado el 11 de abril y estar ingresando ahora es que nos está dando este problema. Pero, pero si las disculpas del caso, si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto, si nos vamos, yo vuelvo a conectarme, vuelvo a subir, ¿verdad? Y este, como le decía Daniel, ahora más tarde o mañana en la mañana trato de unir toda la grabación para que no quede cortada. Por eso no se preocupe. Alguna consulta con muchísimo gusto, quedo abierta. Adelante. Nelson. Yo me pregunto. Ah, sí, perdón. Bet. Ajá. Una pregunta. ¿Tenemos que llenar nuevamente lo del correo o ya con lo que llenamos al inicio estamos bien? No, están bien, porque ese sí está en otro sitio. Está en Ford. No tienes que volverlo a llenar. Ahora dentro de un rato o mañana yo les hago llegar esta grabación. ¿Cómo puedes? Ok, hay una pregunta de Jimena. Jimena, ya te voy a decir, Jimena, cómo puedes insertar el documento a los gestores. Nelson, tiene la mano levantada. Sí, bueno, buenas tardes, Fanny. Muchas gracias por la explicación. Siempre había escuchado de los gestores, pero de la forma que lo explico es más sencillo. Mira, es que me queda donde cuando uno redacta artículos, ese abstract que nos mencionabas ahí donde uno puede, va leyendo el documento y va sacando y dice, esta idea me sirve para tal tema, para reforzar. ¿Cuánto es la capacidad para usar ese abstract? ¿Hay un máximo de palabras o usted puede? No, no veo que tenga un máximo y normalmente ella te lo va a decir. Voy a tratar de insertar alguna. Déjame compartir. Todavía tenemos cinco minutos más. Ya te contesto, Jimena. El abstract se puede colocar acá. ¿Ves que no hay ninguna indicación? Hasta donde sé, no hay ninguna. Pero acá lo ideal, Nelson, es que coloques el documento más bien y así no se te pierde. Hay un formulario ahí. Si no, hay un micrófono abierto, chicas. Para el envío de la grabación. Hay un link. Ok, ya. Hay un, este, una manera, ves acá en la parte inferior, donde usted puede colocar, ya sea el resumen, algo que usted quiera decir. Puede ser el parafraseo de la, ay, de la, de lo que usted quiera incluir. Yo lo que le recomiendo es que incluyan de una vez la cita, ¿verdad? O por lo menos la página para ir a recuperar la cita después. Este sistema, lo que hace, digamos, si usted lo baja de las bases de datos bibliográficas, lo que hace es que te guarde el enlace. Y así no ocupas espacio en esta base de datos. Por ejemplo, esta de EBSCO, ves aquí donde dice EBSCO Host. Si yo doy clic acá, me va a llevar directamente al registro. Ahí se está, ¿ves? Y así usted no ocupa espacio en su gestor bibliográfico. Entonces, aquí lo recomendable, ¿verdad? Para aprovechar la herramienta, es que le pongas el número de página o que copies directamente la cita que vas a incluir. Bueno, gracias. Bueno, con gusto. Jimena, donde debes de ir a subir el documento, vas a tener que hacerlo de dos formas. Por ejemplo, aquí en Organizar, para ver, dame un segundo, Aplicar Formato. Aquí usted le va a aplicar primero el formato al artículo. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo como RTF, pero usted puede cambiarlo. O puedes guardar el documento ahí y aquí lo subes. Vas aquí al, le seleccionas. Digamos que usted dice, todo mi documento tiene que ir en APA 7. Entonces, lo seleccionas ahí y le aplicas acá el formato. Ese, ese, exportación se aplica desde, me parece que es aquí, bibliografía. Antes de subir el documento, vas a venir a aplicar formato, vas a ir a bibliografía, vas a la última opción donde se despliega la flechita y le vas a decir HTML, texto o RTF. En estos tres formatos se aplica el, te va a ayudar. Y aquí le aplicas el formato, aplicar formato al artículo y ahí te lo hace, te hace la revisión. Tenemos, buenas tardes, una consulta. Ahí Sara Jimena. ¿Alguna otra consulta antes de que nos saque? Si no, no se preocupen, yo me, a Gabriela, tiene la mano levantada. Buenas noches, profe. Hola. Si me pregunta a mí, tengo miles de dudas. Soy de nuevo ingreso, no sé absolutamente nada de computación. Estoy aquí aprendiendo sobre la marcha. Ya me llevé el primer bajonazo, se hizo en la tarea. No se preocupe mucho si ingresamos hacia la UNED, por eso no se tiene que preocupar. Este, digamos, mi consulta es, es que, digamos, en la primer tarea decía que, digamos, como que la mayoría de la información se podía sacar del libro, pero, este, se podía utilizar otros. Fuentes. Se refieren, cuando te dicen que tienes que utilizar otras fuentes bibliográficas, Gabi, si nos saca, ya saben que yo me vuelvo a incorporar en 30 segundos. Cuando te dicen que debes de utilizar otras fuentes bibliográficas, es que tienes que venir al sitio electrónico del CIDRED, que es www.unet.ac.cr, te va a aparecer los enlaces dentro del sitio electrónico, aquí donde dice servicios de la biblioteca. Vas a tener varias formas de buscar más fuentes de información. Las fuentes son el, el formato, el soporte, donde se encuentren ya sea libros, artículos, tesis y demás. A eso es a lo que se refiere. Ok, vas a tener el catálogo en línea, recursos digitales, que es donde estamos, y tenemos el sitios. Listo. Voy de nuevo. A los sitios donde están las otras fuentes, lo que se refiere es a estos lugares. Desde el sitio electrónico de la UNED, ¿verdad? www.unet.ac.cr. Mejor vaya al final, donde están todos completitos. Al final del sitio electrónico, vas a ver una, un colibrí, y dice servicios de biblioteca. Vas a entrar ahí y te va a llevar a este sitio electrónico. Y vas a tener el catálogo en línea, vas a tener recursos digitales, y vas a tener un metabuscador. Vas a tener las revistas de la universidad que están a texto completo y que también tienen mucha información. Ahora, ¿de qué era la tarea, Gaby? Hablaba de, ay, déjeme meterme un momentico ahí donde la tengo. Sí. ¿Era, o de qué curso? Ética y política. Ok, no importa. Digamos que entras al catálogo y vas a buscar así, ética y política, por ejemplo. Desde el catálogo, no solo vas a recuperar los libros que tiene la universidad en las bibliotecas en formato físico, sino que vas a recuperar trabajos finales de graduación y artículos a texto completo, conferencias, ponencias. Entonces, te pueden ayudar a hacer la tarea. Por ejemplo, dice que hay 41 elementos que hablan sobre ética y política. De repente, por aquí está de primerito el libro que estás utilizando para hacer esa tarea. Pero si sigues bajando, por ejemplo, vas a encontrar este trabajo final de graduación del 2021 que está a texto completo y que usted puede descargar. Y ahí, en ese trabajo final de graduación, de repente, hayan referencias de ética y política, haya definiciones, explicación sobre la ética y la política. Luego vamos a encontrar sobre ética un registro analítico que es un artículo de revista y también está texto completo. Entonces, usted lo puede descargar y hacer su tarea. Estos textos completos se pueden copiar. Ahí está descargando. Entonces, yo puedo ir citándolo, lo puedo ir incorporando a mi tarea. Si su tarea decía una definición de ética, ¿verdad?, de otros autores, entonces usted en este documento viene, si buscas, por ejemplo, digamos que estaba acá, entonces ves donde yo marco, me deja copiar. Entonces, yo puedo decir en una cita, ves, aquí está el autor. Entonces, Arroyo Chacón, 2021 creo que era, explica que la ética, qué sé yo, ¿verdad?, se diferencia de ambas figuras entre sí, entonces copió eso. Página 1, ¿verdad?, del artículo. Y así por el estilo. Ajá. Me pedía argumentos. Ah, mucho más fácil, ¿verdad?, porque entonces puedes entrar y buscar argumentos sobre ética y política que habla, digamos, este artículo te hubiese servido. Por acá hay otro artículo que habla sobre la ética pública y corrupción, por ejemplo. Ok. Luego, en las bases de datos bibliográficas son, no te estoy hablando de cientos, te hablo de miles de artículos que usted puede encontrar acá. Por ejemplo, Dialnet. Vas a Dialnet y vas a buscar argumentos sobre ética. No busque todo el tema porque si no, no le va a hacer argumentos, ética y política. Le dices buscar. Y ve aquí, a mano izquierda, donde el sistema le dice, sobre ese tema hay 652 artículos, hay 270 tesis, hay 40 libros, hay 24 artículos, hay 817 a texto completo. Hay tantos que, ¿verdad?, de Humanidades, otros de Ciencias Sociales. De los años del 2020 al 2029, de cuál es la editorial, en qué idioma. Si ves este numerito que aparece entre paréntesis, es la cantidad de artículos o de recursos que nos da el sistema. Tal vez el profesor te lo colocó malo porque tal vez no citaste correctamente o no pusiste cantidad ahí de material. Pero para que sepas que eso es lo que... Me hizo falta información. Ah, sí. Digamos, es que como, por ejemplo, no tenía como a quién estar preguntándole. O sea, porque acá donde yo vivo, vivo súper larguillo de donde está, digamos, el CEU como para... Tal vez no voy a ir a hacerle exactamente la pregunta, pero por lo menos, no sé, digo yo, buscar como orientación porque estaba más perradía que al chiquito de la llorona. Ahí te va a quedar mi correo electrónico a vos y a todos. Ahí es donde van a recibir la grabación. De repente unirla no me va a ser fácil en este ratito, pero mañana sí les voy a hacer llegar toda la información al correo. Y ahí te queda por si tienes alguna duda. ¿De acuerdo? Ahí ya me está diciendo que salvo. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Veo en el chat. Ahora te respondo lo de... Me están preguntando de tesis. De cómo citar una tesis. Ahorita te pregunto. Pero... Ah, bueno. Aprovechemos esa pregunta. Cuando ustedes necesitan ese tipo de información, vamos a ir nuevamente al área de la plataforma. No es que no se la quiera decir. Es que es más fácil así para ustedes. Y así vamos todos juntos aprendiendo. Van donde dice APA Style y entran a ese lugar. Está en inglés, pero ustedes con el clic derecho vamos a ver cómo se cita una tesis, que es lo que está preguntando la compañera. Entonces, clic derecho, enviar al español, traducir al español. Ejemplos de referencia. Vamos a ir otra vez a convertirlo al español. Entonces, vean acá donde están todas las referencias. Entonces, busquemos el de tesis. Referencias de disertaciones o tesis. Aquí publicadas. Entonces, vean donde está el ejemplo exacto. Directamente desde APA para que ustedes lo hagan. Entonces, eso que me está preguntando la compañera es autor, la fecha, punto, el título de la tesis. Ahí está completo. Esto no hace falta, porque nosotros no lo llevamos con número. A no ser que ustedes quieran ponerle el que aparece en el catálogo, pero no es necesario. Repito, esto no es necesario. ¿Ok? Entre paréntesis cuadrados vamos a poner de qué es esta tesis. Tesis para la licenciatura de administración con énfasis en recursos humanos, digamos. Esta tesis se tomó de ProQuest. Si ustedes tomaron esa tesis, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, van a colocar acá tesis de la Universidad de Costa Rica. Si lo tomaron de una base de datos, pues lo colocan así. Aquí hay otros ejemplos. Vean dónde están los repositorios, es lo que ponen acá. O ustedes pueden poner catálogo en línea de la Universidad Estatal a distancia y pueden poner la dirección. ¿Qué dirección? Esta que aparece acá. Vean dónde lo tienen, catálogo en línea. Pero mejor coloquen la dirección que aparece desde el CIDRED, porque la del catálogo en línea, a no ser que hagan un acorte en la dirección. ¿Ven? Porque tiene números, letras y eso ya no lo acepta para siete. Además que visiblemente no es tan agradable. Entonces pueden colocar este enlace o perfectamente van directamente al catálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!